Gente, en este momento en EFC24 tenemos auténticos chollos en el mercado, así que muy atento porque en el vídeo de hoy te traigo 10 cartas meta muy baratitas que están a un precio de locos y que te van a rendir de lujo. Déjate un like para apoyar este contenido, como siempre te digo, y si no estás suscrito te puedes suscribir al canal totalmente gratis y es un clic solo ahí abajo, le das al botón y ya estaría. ¡Vamos con el vídeo! ¡Ojo chicos! Porque U7Buy se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EFC24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Pues muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EFC24 por aquí por el canal y como hemos dicho en la intro, hoy vamos a analizar 10 gangas del mercado. Joder, es que están a un precio ridículo y que te van a dar un rendimiento de locura en este momento del juego. Son super meta y son cartas que, como te digo, te van a rendir de locos. Todos están en el mercado y vamos a ir desde cartas que cuestan solo 60.000 monedas hasta la más cara, que va a estar por debajo del medio millón y que el rendimiento que va a dar es espectacular. Así que chicos, vamos con la lista, pero antes quiero hablaros de la mejor página web de camisetas. Y es que chicos, en Show Football podéis pillar camisetas como esta de Españita, que la verdad que creo que merece la pena, con la pedazo de euro que nos estamos marcando. Y también, no solo de la euro, sino que tenéis también camisetas de, por ejemplo, Copa América, por ejemplo, esta de Brasil, que por cierto, pues los han eliminado, ¿vale? Han eliminado ya Brasil, pero bueno, tenéis evidentemente de Uruguay, de Colombia, de Argentina, del país que os dé la gana porque en Show Football lo tenéis absolutamente todo. Y chicos, además de que tienen de todo, la calidad es espectacular. Y encima, con el código ERNEST tenéis el 8% de descuento más la ofertaza de locos que tenemos actualmente. Y es que por un pago superior a 60 euros os van a regalar una camiseta. Por un pago superior a 100 os regalarían dos camisetas. Y el envío, ojo, es gratuito. Por un pago superior a 160 euros serían tres camisetas gratis. Y por un pago superior a 200 euros serían cuatro camisetas gratis. Yo, lo que siempre os recomiendo, chicos, juntaros con algún colega, hacer un pedido conjunto. Juntaros, yo que sé, tres o cuatro y hacéis un pedido top. Y, bueno, pues si superáis 160 euros y sois tres coleguitas, pues tenéis una camiseta gratis cada uno. Así que, venga, no perdáis tiempo. Lo primero de todo, en la descripción, Show Football, camisetas ya sea de la Eurocopa América o incluso camisetas de la temporada 2024-2025. Sí, ya las tenéis en la web. Así que, venga, echarle un vistazo. Ya os digo, calidad espectacular. Y en 10-15 días las tenéis en casa de locos. Y, bueno, chicos, ahora sí empezamos por la primera carta, la más barata de la lista de hoy. Y, ojo, porque tenemos aquí al señor Robin Lenormand. Una carta que ya tiene una media de 94, tras la última subida conseguida por España. Y, bueno, pues, chicos, ya sabéis que esta carta empezó siendo una carta interesante. Pero ahora mismo podemos hablar de que es el mejor central calidad-precio, sin duda, ¿vale? Por unas 50.000, 60.000 monedas, no vais a encontrar un central mejor que este Robin Lenormand. Índice de trabajo normal alto. Los war rates son perfectos para un central. Los playstyle también, que los analizaremos ahora. Es verdad que mide 1,87. Podría ser un pelín más alto, pero va a tener un salto de 94 que no está nada mal. Con fuerza de 98 a nivel físico, un muy buen central. Y a nivel defensivo, una bestia sobre todo destacando los robos de 98, muy, muy top. Luego salía de balón bastante buena, como podéis ver. Sobre todo pase corto y pase largo, ambos en 99. Y también hablamos de que es un central súper rápido, con 93 de punta y con 92 en aceleración. Así que los números de este Lenormand son bastante, bastante buenos para esa posición de defensa central. Y hablamos de que es súper barato, como digo, 50.000, 60.000 moneditas, ¿vale? La carta, la verdad que, de verdad, es una auténtica exageración. Y como veis, los playstyle también son brutales. Evidentemente vamos a destacar mapache y barridas, aunque también cuenta con el del cabezazo potente. Y luego en plata, como veis, tiene aérea, tiene el de lanzuelo, tiene el de leñero. Y luego incluso pase largo y pase de empeine. Muy top, chicos. Lenormand por solo 60.000 monedas. Y bueno, bastante ridículo, chicos, el precio de Claudio Marquisio. Solo 80.000 monedas, lo que cuesta el italiano. Y la verdad que es un héroe brutal. 4 de skill, 5 de pierna mala, índice de trabajo, alto, alto. Una carta que es prácticamente perfecta, lo va a hacer todo muy bien. Y como hay tantísima competencia en medio campo, podemos fichar a este Marquisio por solo 80.000 monedas. Para equipos baratos, me parece una opción buenísima. Como veis, 92 en aceleración y punta. Una pegada muy buena, sobre todo de lejos. Lonshot de 97, ojo, la potencia de tiro brutal de 99. Y como veis, también muy buenos números en regate, en pase. Destacaríamos también a nivel defensivo cositas como intersecciones 94, robos de 93. Es verdad que a nivel fuerza y físico, digamos, no destaca tanto. Pero sí que roba mucho balón. Y encima, le ayuda muchísimo a nivel defensivo que tiene el mapache como freestyle plus. Además, también tiene pases largos en dorado. Y paso firme. Una carta que, como os digo, chicos, es verdad que ahora en el medio hay muchísimas opciones. Pero, oye, por solo 80.000 monedas, evidentemente es muy recomendable para el mediocampo el jugador italiano. Y seguimos con este Xavi Alonso de 95. Una carta ZAP brutal. Una carta que a mí me parece un espectáculo. Índice de trabajo alto-alto. 4-4 en esquís y pierna mala. Es verdad que es un poquito más caro que Marquisio. Hablamos de 130.000 monedas. Pero por este precio es muy top. Además, chicos, le han colocado ya 99 en cuanto al tiro, que es una auténtica pasada. Evidentemente, de lejos va a ser brutal como le va a pegar este Xavi Alonso. Tanto con el disparo potente como con la definición, que es nada menos que de 98. Como veis, todo lo demás en 99. Brutal la potencia de tiro. El longshot, ¿vale? El ritmo muy bueno. Sobre todo lo que es la punta de 95. Es verdad que puede acelerar un poquito más lento. Y el regate, ya os aviso que Xavi Alonso no es que se mueva mal, pero evidentemente la agilidad se le queda un pelín más atrás que otros MC. De hecho, os voy a mostrar ahora a continuación uno que se mueve mejor que este Xavi Alonso. Pero ¿qué pasa? Que el disparo con prácticamente todo a 99 de este Xavi Alonso en este momento es algo inigualable para el mediocampo. Y luego, como veis, a nivel defensivo 96, nada menos, en robos y 99, cuidado, en intercepciones. Muy buena carta, chicos, que además tiene 4 playstyle plus, pases largos, zapatazo, tiene el del R1 y tiene también el del imán. Así que, gente, bastante top la carta de Chaval Alonso. Además, aparte de que cuenta con el del zapatazo, tiene también el del tiro de calidad en plata. Y bueno, pues como veis, también pase de empeine, tiki-taka. En fin, chicos, me parece que tiene muy buenos playstyle, me parece que tiene muy buenos números y me parece que tiene un precio prácticamente inmejorable. Cuesta solo 130.000 monedas esta cartaza. Pero, chicos, ayer perdió Brasil en la tanda de penaltis. Enhorabuena, por cierto, a todos los uruguayos que veáis el vídeo. Y bueno, pues este Bruno Guimaraes es una cartaza brutal, pero en este momento ha bajado mucho su precio. Está solo en 140.000 monedas. ¿Por qué? Porque en cuanto eliminan a una selección, tenéis que fijaros en el precio de estas cartas porque suele ir para abajo. Entonces, bueno, es un buen momento para ficharlas, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa a este Bruno Guimaraes? Que solo tiene 4 y 4. Es lo único malo. Le faltaría 5. Aunque fuese en pierna mala, le vendría muy, muy bien. El índice de trabajo sí que es verá que es muy bueno con alto, alto. Tiene cierta llegada. Sobre todo potencia de tiro de 94 está muy bien. Con un long shot de 93. Luego tiene una punta bastante buena. Y como veis, muy buen pase. Sobre todo el pase corto y la visión, ambos en 99. Con el pase largo de 97 que también es muy bueno. Además tiene el playstyle plus de los pases largos. Y a nivel regate sí que es verá que se le va a mover mejor. Por el tipo de cuerpo y también porque, como veis, tiene mejores números en regate que ese Xavi Alonso que hemos visto anteriormente. A nivel defensivo sí es verá que no va a cortar tanto balón. Pero tiene unos robos de 96 que también están muy, muy bien. Y una fuerza de 91. El precio, chicos, como veis, más o menos es similar al de Xavi Alonso. Yo creo que van a estar ahí los dos. Lo que pasa es verá que el disparo de ese Xavi Alonso con la última mejora que ha obtenido es muy complicado de mejorar. Es una cartaza impresionante. Pero bueno, Bruno Guimarae, chicos, como digo, me parece una cartaza de locura. Lo podéis comprar por solo 140.000 moneditas. Tiene el mapache en plata. Y luego en dorado, como veis, pases largos, pase incisivo. Y tiene también el de lanzuelo. Además en plata cuenta con trivela, tiro de calidad, zapatazo. Pero ya digo, me parece una opción muy buena ahora que ha bajado de precio hasta las 140.000 monedas el jugador brasileño. Y bueno, chicos, hablemos de Jesús Navas. Una carta que puede ser uno de los mejores laterales derechos del juego, ¿vale? Te digo puede ser porque actualmente ya es muy bueno. Además, a nivel, si lo utilizas para subir la banda, creo que es de lo mejor porque tiene las 5 de skills. Tiene el playstyle plus de los centros. Y como veis, pues la carta a nivel ofensivo, como digo, es muy muy buena. A nivel defensivo también está bastante bien. Es verdad que le falta fuerza. La tiene solo en 72. Pero fijaos, 94 en intercesión, 93 en robos. Está bastante bien este Jesús Navas, ¿vale? Y luego el regate espectacular. Sin sentido, 98 en agilidad, 97 en regates, 98 en control de balón. Brutal. Tiene muy buen pase, sobre todo los centros de 99. Además del playstyle, como hemos comentado. Incluso tiene algo de disparo y sobre todo muy buen ritmo. 98 en aceleración, 96 en velocidad punta. ¿Qué ocurre? Que Navas puede mejorar. De hecho, es que yo te diría que si confías en España, por 150.000 monedas, fíchate un Jesús Navas. Si ganan en semis, se iría a más 1 de media o 5 y 5 en skills pierna mala. Y si gana la final, sería otro punto más de media. Podemos encontrarnos con un Jesús Navas de 98 de media. Yo personalmente lo prefiero incluso por delante de las 5 y 5. Un Navas de 98 de media creo que podría ser una auténtica exageración. Ya digo, me parece una carta muy buena, muy interesante. No es cara porque 150.000 monedas, como digo, no me parece un precio muy alto. Y bueno, como hemos comentado, tiene el de los centros en dorado. Y luego tiene también regate veloz y el del R1. La verdad que la carta de Navas me parece brutal, como digo. Es verdad que nos han regalado un Klaus que es impresionante. Es verdad que hay en ese puesto justo de lateral derecho como muchas opciones muy buenas. Pero quería hablar de este Navas sobre todo porque veo a España con un nivel muy, muy alto. Capaz de conseguir incluso ganar la final, ¿por qué no? Y se nos puede quedar un Jesús Navas con 5 y 5 o un Jesús Navas con 98 incluso de media. Ya veremos, ojalá que España consiga ganar esa final. Pero de momento por 150.000 monedas, si te la quieres jugar, fíchate un Navas. Y gente, por 160.000 tenemos a este Manuel Akanji. Una carta brutal de 1,87 con un índice de trabajo normal alto. Y bueno, pues como veis la carta, la verdad que es muy interesante, ¿vale? Es una carta que tiene el mapache como Playstyle Plus. Es cierto que ya han eliminado a Suiza, correcto. Pero aún así sigue siendo un muy buen central. Sobre todo, pues hombre, para gente que tenga por ahí, yo que sé, un Haaland o jugadores del City que necesite reforzar mucho la química. Pues oye, con este Akanji lo vas a poder reforzar sin ningún tipo de problema. Si necesitas Premier, City y demás, Akanji es una opción muy buena. Cuesta solo 160.000 monedas. Como hemos comentado, tiene el mapache. Tiene 99 en pase corto y pase largo. Una punta de 93 muy buena. Y luego a nivel defensivo, cositas como 96 en robos y 97 en fuerza. Que está muy bien, además de un salto de 99. Es cierto que no tiene aéreo. Pero fijaos, chicos, que tiene todos los Playstyle defensivos. Si es verdad que en dorado cuenta con el mapache y con el de bregar. Me hubiera gustado, por ejemplo, más mapache y barridas. Pero bueno, todos los Playstyle, como digo, en plata. Además de que cuenta con el mapache en dorado. Y eso hace que Akanji sea una de las mejores opciones por este precio. Como digo, 160.000 monedas. Personalmente, pues hombre, Lenormand cuesta bastante menos. Y me parece que no tiene nada que envidiar a este Akanji. Pero bueno, quería traeros a los dos en el vídeo. Ya que me parece que están en un precio muy, muy bueno. Y son dos pedazos de centrales. De hecho, incluso, pues si no tienes ninguno Intrans muy bueno. Pues puedes llevarlos a los dos juntos. Chicos, vamos a ver ahora el señor Lo Celso. Para la gente que no se hizo a Enzo. O no pudo hacerse a Enzo. Porque no consiguió el objetivo o lo que sea. Como en mi caso, que me quedé a una victoria. Pues este Lo Celso es una opción muy buena. Está por 200.000. De hecho, ahora ha bajado un pelín de las 200.000 monedas. Cuando estéis viendo el vídeo. Y es una carta con 4 skills, 5 de pierna mala. Si confiáis en Argentina, para la Copa América yo creo que es una opción muy buena. Porque como veis, si ganan en semis, se puede poner 5 y 5. Y si ganan la final, tendría otro más de media. O sea que es un 97 de media con 5 y 5. O un 98 de media este Lo Celso. Cualquiera de las dos opciones me parecerían brutales. Jugador obviamente para utilizar en el medio campo. Jugador que como veis, pues tiene muy buena aceleración. Es verdad que le puede faltar un poco de punta. La potencia de tiro es brutal. Como veis, con llegada. Muy buen pase. A nivel regate también muy top. Con todo por encima de 91. Con cositas como regate y control de balón en 97. Y a nivel defensivo, es verdad que le puede faltar un poquito. Pero los robos de 91 hacen que sea bastante cumplidor. Aún así, para utilizarlo de MC Box to Box. Os recomiendo que le pongáis sombra. 100%. ¿Vale? No tengáis ningún tipo de duda en colocarle sombra. Porque es lo que mejor le va a este tío. Los playstyle. Pues tiene el de las vaselinas. Que es verdad que me lo baja un poco. Pero sí que tiene, chicos, el del tiro de calidad. Tiene pase incisivo. Tiene pase de empeine. Es un jugador que es verdad que tiene un efecto de 94. Por lo tanto, ese tiro lejano con tiro de calidad. Puede ser bastante útil con este jugador. Y bueno, pues luego en plata, como veis. Tiene zapatazo, pases largos. El del R1, el de la pila, tribela. Muy buenos playstyle. Sobre todo porque tiene muchos y es verdad que le echaríamos en falta alguno a nivel defensivo. Por ejemplo, el del mapache en plata, al menos. Es un playstyle que a este locelso le iría muy, muy bien. Pero, gente, por menos de 200.000 monedas, creo que no podemos pedir más. Y es una opción buenísima para el medio campo. Y, chicos, nos quedan tres cartas. Son brutales. Es verdad que he barrido un poco para casa. Me he ido un poco ahí con España. Vais a ver que hay algún jugador español más. Aparte de los que ya he traído en la lista. Pero es que, claro, como ya están clasificados para semis, han mejorado algunas cartas. Y algunas de ellas se han quedado espectaculares. Ojo, porque los tres últimos jugadores de la lista me parecen muy top. Y, bueno, como yo creo que ya todo el mundo le ha dado el botón de like. Porque este vídeo debería llegar mínimo a 400. ¿Vale? Así que, venga, dale caña. Vamos a ver estos tres últimos jugadores. ¿Vale? Daniel Olmo. Doscientas sesenta mil monedas. Jugador perfecto para utilizar de MCO. Es verdad que le faltaría tener la quinta, ya sea en Esquilso o en Pierna Mala. Pero también os digo algo. Hay mucha gente que este tipo de carta directamente la menosprecia porque no tiene esa quinta estrella en algo, en lo que sea. Sinceramente, en este Daniel Olmo no es tan, tan, tan importante esto, ya que es una carta que tiene 99 en muchas cosas que son brutales. Por ejemplo, pase corto 99, visión 99, agilidad 99, regates de 99, control de balón de 99, potencia de tiro de 99. Y así podría mencionar alguna que otra stat más. Como veis, un jugador que destaca por la aceleración, cambio de ritmo brutal, muy buen disparo, con playstyle interesante, es que ahora vamos a analizar el pase una locura. Y, evidentemente, es perfecto para utilizarlo en esa posición, detrás del delantero de media punta. Si estás buscando un jugador en esa posición y no te importa tanto el tema de que no tenga cinco, ya sea en Esquilso o Pierna Mala, sin duda, Daniel Olmo, es tu carta. 260.000 monedas es lo que cuesta este tío y, además, ya sabéis, chicos, que es un jugador que todavía, si gana las semis, puede conseguir otro más uno de media. O, cuidado, porque se puede ir a 5 y 5 en Esquilso y Pierna Mala y si ganan, pues otro punto más de media. Por lo tanto, chicos, lo que quiero deciros es que este Daniel Olmo ahora mismo ya es una carta espectacular, pero todavía tiene opciones de mejora. Por cierto, vaya bugazo ahí en la pantalla, un montón de letras que, bueno, que absolutamente nadie entiende. Muy bien EA, gran trabajo. Y vemos los playstyle que, bueno, como veis, es verdad que le falta alguno en el disparo. Esto sí que es cierto que le puede faltar alguno en cuanto al disparo, pero tiene pase incisivo, pase de empine, pase largo, que me parece que está muy, muy bien. Tiene el LR1 y tiene también Tribela, que le va a ayudar en alguna que otra ocasión a definir algunas jugadas. Así que, chicos, de verdad, por 260.000 monedas, si buscas un MCO, creo que Daniel Olmo es una opción de locos. Y ahora vamos con otro jugador argentino, chicos, y es que Carlitos Tevez es una opción muy buena para utilizarlo de delantero, centro, de punta. Tiene las 5 de Esquil, 4 de Pierna Mala y un jugador que cuesta en este momento 340.000 monedas. Lo recomendé ya por medio millón, me parecía muy barato y, obviamente, por 340.000 te digo que es una auténtica ganga. Yo lo tengo a este tío, la verdad que funciona muy bien, mide solo metro 71. La movilidad, siempre os digo que me recuerda un poco al Kun Agüero de otros FIFA, de otras ediciones, evidentemente, de Ultimate Team. Las cartas especiales que tenía, que era un jugador que era bajito. No tenía, a lo mejor, la movilidad de un Messi, pero sí que es verdad que se notaban mucho las skills, se notaba mucho que tenía ese puntito de fuerza, ese tren inferior que tienen este tipo de jugadores, como son jugadores que, a lo mejor, no tienen una movilidad tan top, un Ben Jader, quizá, pero sí que tienen muy buen regate, a pesar de que no tienen tanta, tanta, tanta agilidad, pero tienen ese puntito de tren inferior y un disparo impresionante. Este Tevez tiene una fuerza brutal de 94, tiene incluso algo de cabeza, aunque, evidentemente, al no ser alto, pues no destaca en esto. El regate es cierto que le falta un poquito de agilidad, lo que os decía, no es tan ágil y no se mueve, evidentemente, como, por ejemplo, un Neymar, que es el delantero que yo llevo titular en el equipo, pero las reacciones de 99 son muy top, el regate de 96 está bastante bien, y luego, chicos, evidentemente, el disparo es una locura. Fijaos, longshot de 98 con efecto de 99, o sea, le va a pegar muy, muy, muy bien de lejos. La potencia de tiro descomunal también de 99, y como veis, una definición muy buena de 95, y sobre todo, el cambio de dirección, la velocidad con la que, digamos, acelera, arranca este Tevez con ese 96 de aceleración es una auténtica barbaridad. Si se trata de hacer bicicletas, el walking y demás, ese tipo de speed boost, es un jugador que tiene muy buena salida después de ese regate, ¿vale? Y, chicos, evidentemente, esta carta de Tevez, pues tiene el zapatazo como Playstyle Plus, y además tiene también el cohete y el de paso firme. En plata tiene también Tribela, tiene el del R1 y tiene también el del tiro de calidad, que como hemos comentado, con ese 99 de efecto, de verdad, os invito a que lo probéis, es una auténtica locura. Así que muy recomendable por solo 340.000 monedas este Carlitos TV. Y, chicos, voy a terminar el vídeo hablando de Pedri, ¿vale? Una carta que cuesta 480.000 moneditas. Este es el más barato que he encontrado en el mercado en este momento, o sea que no me digáis luego lo típico, no, es que no están a esos precios, evidentemente depende de a la hora que tú veas el vídeo, a lo mejor el mercado varía un poco, pero si en este momento está en 480.000, puede que lo encuentres incluso un poco más barato. Yo lo llevo titular en mi equipo, tuve la suerte de sacarlo en un sobre, y sinceramente es una auténtica pasada esta carta. 5 de skills, 4 pierna mala, índice de trabajo alto, alto. Yo le pondría algún estilo de química que le suba tiro y defensa, ya sabéis que el que consigue esto, creo recordar que es gladiador, subimos tiro y defensa. Lo he hecho con muchos MC este año, que son de este estilo, ¿no? Que tienen muy buen regate, muy buen pase, pero que le falta a lo mejor eso, ¿no? Justo tiro y defensa. Aún así, es un jugador que engaña bastante, ahora lo vamos a ver en los números, porque defiende mucho más de lo que parece, ¿vale? Las 5 de skills se notan una barbaridad, y como digo, a nivel defensivo, le baja un poco el cabezazo, le baja las entradas, pero ojo, robos de 96 brutal e intercepciones de 92, que no está nada mal. Obviamente lo que sí que le falta a Pedri es fuerza, como veis no tiene demasiada, pero fijaos chicos el regate, ¿vale? No vais a encontrar jugadores que se muevan tan tan bien como este Pedri, como podéis ver, todo prácticamente en 99 en cuanto al regate, pase corte, pase largo y visión, todo en 99, y luego el disparo, si es verdad que tiene una definición muy buena de 91, cuando llega a posición de tiro, le va a pegar bastante bien. Os recomiendo, como digo, Gladiador, y el ritmo también evidentemente es buenísimo. Ojo, porque si Pedri gana las semifinales de la Euro, se nos va o a un más uno, o a 5 y 5, y si gana la final, pues tendría sí o sí ese más uno. ¿Qué pasa? Que podríamos hablar, en el caso de que Pedri España, digamos, ganase la Euro, pues estaríamos hablando de un jugador con 99 de media sí o sí, con 5 de skills y 5 de pierna mala. Por lo tanto, cuidado, cuidado con esta carta de Pedri, porque puede ser histórica, ¿no? Puede ser de las primeras que alcancen ese 99 de media este año, que ya hay algunas, pero no muchas. Así que echarle un vistazo a este Pedri, que como digo, lo podéis comprar por solo 480.000 monedas, no me parece caro para la pedazo de carta que tiene. Además, chicos, R1 en dorado, tiene el de los pases largos, que también está bastante top, tiki-taka, que me gusta mucho para jugadores de medio campo, y también pase incisivo. Es verdad que le cambiaría quizá pase incisivo por pase de empeine, me parece más útil, pero bueno, está bastante bien. Tiene además el del tiro de calidad en plata, aunque es verdad que es un jugador que no tiene un gran tiro lejano. Aún así, bueno, en distancias cortas sí que podéis aprovechar este playstyle en plata de tiro de calidad, y tiene también regate veloz y el de la pila para aguantar todo el partido. Así que, chicos, con este Pedri cerramos la lista. Me parece una ganga porque por 480.000 monedas tenéis una carta que, como digo, puede ser uno de los mejores MC del juego y todavía tiene ese margen para seguir mejorando, tanto en skills pierna mala como en media. Así que, muy interesante, chicos, la carta de Pedri. Y con el jugador canario cerramos la lista de hoy. Y bueno, chicos, llegamos al final, ¿vale? Esa ha sido la lista, la verdad que me parece una lista brutal. Como siempre te digo, deja tu opinión ahí abajo en los comentarios, así como puedes recomendar añadir cualquier jugador que te parezca que está muy barato y que da muy buen rendimiento para el precio que tiene. Ahí abajo en los comentarios te voy a estar leyendo. Recuerda que tienes un botón por aquí para suscribirte totalmente gratis al canal. Y también recuerda que te voy a dejar por aquí dos vídeos que hemos subido recientemente, ¿vale? Échales un vistacillo y dales un poquito de amor, que yo creo que se lo merecen. Por mi parte, nada más. Lo dejamos aquí. Nos vamos a ver, chicos, mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. ¡Adiós!